¡Guau, ahora es mono! He mole al muro, para que no se suban Te flasheo alta No one, no one, man Te flasheo rampa, ¿va? Va con tech, va con tech ¡Tu puta madre! Ese seguro que se ha tirado Madre que te p**o, Pariori, es una rata de m***a galopina ¡Del Tini se combina! ¡Del Tini! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Un a siete bolas! ¡Te lanzó, chaval! Está en medio No me ha visto la cabeza No, no me ha visto, te miro a ti Ándame, mira a mí Ahora te miro a ti ¿Cómo nos reímos de la peña? ¿Cómo nos reímos, el último del equipo? ¿Cómo nos reímos de la peña? ¡No te ríes, Vicky! ¡No te ríes de nadie! ¡Cállate!